Muy buenas, yo soy Dani y esto es Hoy Grabo. Te doy la bienvenida a la sexta, madre mía, la sexta ya lección de Adobe Audition en la que te estoy enseñando a utilizar este programa magnífico desde cero. Hoy vamos a ver cómo mezclar, masterizar y exportar nuestros proyectos en multipista. Así que, vamos allá. Tenemos aquí nuestro querido proyecto de multipista y ¿qué tenemos aquí? Básicamente, una pista de voz y música. Esta de voz la voy a eliminar. ¿Cómo eliminamos esto? ¿Estuviste atento? Sí, es Alt, Comando y borramos. Y así solo tenemos nuestra pista de voz, nuestra música y no nos molesta nada más. Si yo ahora empiezo a reproducir esto, ¿qué pasa? Hoy tenemos aquí la ID44, interfaz tope de gama de la marca Audient. No se entiende absolutamente nada. ¿Qué hay que hacer? Hay que bajar la música. ¿Cómo bajamos la música? Si nos venimos aquí, tenemos el control de volumen de cada pista. Si estamos trabajando en proyectos donde haya voz y música, normalmente la música estará entre menos 30 y menos 25 decibelios. Cualquier música comercial o plataformas de música libre va a tener ese volumen. Así que, más o menos, te recomiendo que esté por ahí. Vamos a escucharlo. Hoy tenemos aquí la ID44, interfaz tope de gama de la marca Audient. He estado utilizando esta interfaz durante varios meses. Vale, todavía falta procesar nuestra voz, pero bueno, ya tenemos un volumen razonable donde nuestra voz sobresale de la música. Vamos a dejar la música a un lado por un momento y vamos a procesar nuestra voz para que suene a un volumen razonable. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a venir aquí y vamos a elegir nuestro ajuste preestablecido que hicimos en la tercera elección, que por si no la viste, te la dejo por aquí enlazada y abajo en la descripción también la tendrás. Y vamos a elegir nuestro preset de HG Test, donde yo tenía un ecualizador paramétrico, un compresor y un limitador. Esto es un ajuste muy básico. Si quieres aprender a ecualizar bien tu voz, tengo un curso completo de ecualización solo para voz, donde detallo, tanto para hombre como para mujer, donde están las frecuencias más difíciles, cómo solventar posibles errores de resonancias, sibilancias, todas estas cosas. Te lo dejaré todo abajo en la descripción. Seguimos. Ahora ya tenemos nuestra voz procesada. Vamos a escuchar. Hoy tenemos aquí la ID44, interfaz tope de gama de la marca Audient. Vamos a escuchar el antes. Hoy tenemos aquí la ID44, interfaz tope de gama de la marca Audient. Bien, vamos a escuchar ahora con música. Hoy tenemos aquí la ID44, interfaz tope de gama de la marca Audient. Bien, ¿qué pasa aquí ahora? Bueno, pues que la música, como la hemos bajado de volumen muchísimo, pues ahora se queda ahí abajo. Y esto, lo que tendría que ocurrir sería que tendría que aumentar el volumen de la música, ¿no? En esta parte en la que yo me callo para luego, estamos hablando de volver a bajar en esta parte de aquí. Aquí se supone pues que va la intro o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Pues tendríamos que automatizar el volumen. ¿Cómo hacemos esto? Muy fácil, te lo voy a enseñar. Si pongo el cursor sobre esta línea de aquí y hago clic, ves que me aparece un más. Si te aparece este palito, hazle un clic a la línea y entonces te saldrá el más. Y luego ya podrás hacer esto que voy a hacer, que es, pulsas aquí y te hace un puntito de color azul. ¿Qué es esto? Esto es una marca donde le vamos a decir al programa que queremos cambiar el volumen. Desde aquí, le vamos a hacer otro clic aquí, hasta aquí. Queremos aumentar el volumen y nosotros podemos subir y bajar y decirle cuánto va a tardar ese cambio de volumen en producirse. Como ya hemos bajado el volumen aquí, menos 28 decibelios, entonces ahora tendremos que compensar un poco esa bajada de volumen. Se podría hacer de otra forma que ahora te enseñaré. El resultado sería este, paz de gama más baja. Y aquí tendríamos que volver a bajar, entonces tendríamos que hacer otro clic aquí, otro clic aquí y volver a bajar hasta el cero. Podemos seleccionar estos puntitos de aquí en cualquier momento y hacer los cambios que queramos. De hecho, si queremos mantener ese cero decibelios, podemos pulsar la tecla mayúsculas. Solo me deja mover en horizontal, con lo cual es algo bastante útil. ¿Qué quiero bajar todo este volumen? Pues si yo pulso aquí, me va a crear esto. Yo lo que quiero es bajar todo el volumen porque me he pasado a lo mejor, entonces tengo que pulsar la tecla comando o control. Entonces ya cuando se me pone el palito, puedo variar el volumen desde aquí directamente. ¿Y cómo podemos hacer todo esto de forma mucho más rápida? Ahora viene la guinda del pastel. Señoras y señores, abróchense los cinturones porque vamos a ver el panel de sonido esencial, donde vamos a poder automatizar la música de forma automática. Si venimos aquí a ventana y nos vamos a sonido esencial, se nos abre este panel de aquí. Y este panel de aquí, como ves, tiene como varios botones, diálogo, música, efectos especiales, ambiente. ¿Para qué sirve esto? Lo que vamos a hacer va a ser etiquetar nuestros clips. ¿Recuerdas cómo podríamos seleccionar todos los clips de voz? ¿Estuviste atento? Te lo enseñaba el otro día. Espero que lo hayas visto. Seleccionamos la pista número 1, le damos a la A, seleccionamos todos nuestros clips de voz, los vamos a etiquetar como diálogo, pulsamos aquí en diálogo, y ahora, como ves, ya me aparece aquí en todos los clips una bolita de diálogo. Si yo selecciono mi pista de música y me vengo aquí y le digo música, vemos que nos aparece el simbolito de música. Ahora ya está todo taggeado, está todo etiquetado, y ahora el software ya sabe cómo tiene que combinar las cosas. Si seleccionamos ahora nuestra pista de música y nos venimos aquí, ves que tenemos atenuación automática. Si yo le doy aquí, me dice atenuar automáticamente cuando se reproduzca y seleccionamos diálogo, ¿vale? Como ves, ha hecho sus cálculos mientras tanto, y como ves, ya me ha hecho esta automatización él solo. Y ahora nosotros podemos modificar además cuánto queremos que tarden esos fundidos de entrada y salida. Vamos a decirle ajuste de atenuación automática. ¿Cuánto queremos que atenue la música cuando detecta la voz? Menos 18, bueno, pues vamos a ponerlo un poquito más. Vamos a reproducirlo respecto a una interfaz de gama más baja. Como ves, tarda un poquito en subir, así que vamos a decirle que queremos que el fundido sea un poquito más rápido. Vamos a ponerlo en 500 milisegundos con interfaz de gama más baja. ¿No sería maravilloso que nosotros ahora pudiésemos manipular los fundidos a nuestro gusto? Imagínate que queremos el fundido de entrada mucho más rápido que el de salida, por ejemplo. ¿Cómo podemos hacer esto? Bien, pues es muy fácil, porque solo tenemos que venir aquí a supervisar cambios de clips. Le damos aquí y ya tenemos aquí nuestros puntitos queridos. Y imagínate que nosotros este fundido lo queremos atrasar un poco, mantenemos nuestra tecla mayúsculas, este de aquí queremos alargarlo un pelín y ya lo tendríamos. Vamos a escuchar de gama más baja. Este de aquí entra un poquito tarde. Bien, pues voy a adelantarlo un poquito. Un interfaz de gama más baja. Y ahora me gusta mucho más. Vale, ¿y ahora qué pasa? Pues que esto se queda fijo, así. Esto ya no vuelve a recalcular. Si nosotros hacemos, movemos aquí un clip, como ves, este fundido no se mueve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que volverle a dar aquí. Entonces ya se pone con la línea segmentada y ahora, aunque yo haga un movimiento aquí, esto me lo va a seguir recalculando todo. Y esta es la magia del panel de sonido esencial. Todo este panel de sonido esencial tiene muchísima más tela, pero todo eso te lo muestro en el curso completo de Adobe Audition. Y ahora, para terminar, ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente exportar nuestro proyecto. Si nos venimos aquí arriba y le decimos archivo, exportar, mezcla multipista, sesión completa, nos aparece esta ventanita de aquí y nos pregunta con qué nombre queremos guardarlo, la ubicación, esto vamos a seleccionar nuestro escritorio y le vamos a decir formato onda PCM. Aquí es donde podríamos elegir si queremos guardarlo en .wap, que sería la máxima calidad. No queremos degradar la calidad o comprimirlo. Este sería el formato que tendríamos que elegir. Luego tendremos la opción de MP3, ¿vale? Estos dos formatos son con los que más vamos a trabajar. Imagínate que yo quiero hacerlo en MP3, pues ya lo tendría ahí. La profundidad de bits podremos dejarlo igual que el origen o seleccionar 24 bits, eso ya a gusto de cada uno, ¿vale? Lo puedes dejar así a 32 bits. Ajustes de formato, pues nada, esto lo dejamos así tal cual. Opciones de mezcla, sesión completa, mezcla estéreo, incrustar los datos del vínculo de edición de originales, ¿vale? Si seleccionamos sesión completa, nos va a hacer la exportación de todo. Desde el principio del primer clip que haya hasta el final del último clip. Si nosotros le decimos cambiar, aquí podríamos, tendríamos la opción de hacer pasar nuestra mezcla a mono. Imagínate que quieres exportar solo voz y no tienes música, pero sí que tienes a lo mejor dos o tres voces, pues en vez de exportarlo en estéreo, exportarlo en mono que te ocupará la mitad. Imagínate que solo quieres exportar la pista de la voz sin la música, pues solo la pista de la voz. O quieres exportar todo, tu mezcla estéreo, y luego exportar la pista de la voz. Aparte, puedes hacerlo todo desde aquí y se te exportarán dos archivos, ¿vale? Le vamos a decir incluir marcadores y otros metadatos. Esto está bien, ¿vale? Porque si luego lo importamos de nuevo, tendremos esa información. Y abrir archivos tras la exportación, le vamos a decir que sí, porque te va a enseñar el último paso. Le damos a aceptar y ya lo tendríamos listo. Como ves, aquí tenemos nuestro querido archivo .wap. Hoy tenemos aquí la ID44, interfaz tope de gama. Y automáticamente nos ha importado nuestro archivo directamente al proyecto. Nos lo abre aquí en forma de onda y ahora lo que podemos hacer es arrastrar esto aquí a volumen de coincidencia. Y aquí es donde ya podríamos hacer nuestro control de calidad para comprobar que está a volúmenes óptimos para la plataforma donde queramos subir nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Recuerda tener esta lupita activada para que nos pueda calcular el volumen en loops. Si te pierdes con esto de los loops, te dejaré por aquí enlazado un vídeo donde te explico en profundidad qué es esto, para qué sirve, cómo optimizar o cómo normalizar en loops para cada una de las plataformas y qué requisitos piden de loops. Así que échale un vistazo. Yo lo subiría un poco. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos hacerlo de forma automática viniendo aquí. Si deslizamos esto, como ves aquí tienes coincidencia con I2RBS1773. Elegiríamos este, ¿vale? Y aquí podríamos decirle que el volumen de destino lo queremos a menos 18 loops o menos 17 loops, por ejemplo. Siempre chequea cómo te suena el audio. Vamos a poner menos 17. Vamos a darle una tolerancia de menos de los 5 de nivel máximo, menos un decibelio true peak. Vamos a ejecutarlo. Y como ves, ya nos ha aumentado el volumen hasta menos 17 le UFS. Ya tenemos nuestro audio a un volumen correcto. Solo nos quedaría guardar este archivo web. Si quieres profundizar más sobre este programa, te dejo por aquí un enlace al curso completo de hoy grabo.com, donde te enseño muchísimas más cosas que aquí. Y por aquí te dejo una lista de reproducción con un montón de tutoriales, de trucos y vídeos que voy actualizando, ¿vale? Por si quieres seguir aprendiendo sobre Adobe Audition, por aquí lo tienes. Y nada más, eso es todo. Nos vemos.